¡Suscríbete al canal! Vengo desentrenado para darte quehaceres, para ofrecerte pecados. Y vengo, vengo de pueblo, cateto perdido. En la ciudad distraído, y llego, con los pies en el suelo, y llego, zeseando canciones, con los peores amigos. Y vengo, porque quiero tenerte, porque tengo que darme, porque me hace falta tu gesto, porque preciso tu imagen. Miego, con la corchea en la espalda, sin camisetas, Pasando horas en la pantalla Y llego con la paciencia intocable Bebiendo gin tonic Y una tos insoportable Vengo con la lengua en el bolsillo Con callos en la mano izquierda Y las uñas bien largas en la derecha Para arañar un poco más el tiempo que se nos va Juntos Para pedirle un poco más de espacio al aire Que nos separa Y vengo Porque quiero tenerte Porque tengo que darme Porque me hace falta tu gesto Porque preciso tu imagen ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.